¿Qué pasó mi raza? Aquí yo dándome otra escapadita Este Tengo, son las 7 de la tarde ya El parque cierra a las 8 y media So nomás tengo un ratito Para pescar A ver si saco unas capturas Este aquí, quise venir Este, el primer día cuando hice el primer video Acá, este, pero el parque Estaba lleno y para caminar Hasta acá eran como 3, 4 millas Y estaba un calorón, no lo quise hacer Pero este, hoy No hay nadie entre semana Este, voy a calar aquí Y a ver si sacamos unas capturas Como dije ahorita, me voy a situar Aquí ahorita Y a ver como me va Un poquito aeroso Con mi caña de 4 pies, a ver si la puedo llegar Más allá, pero a ver como Está esta situación Me voy a ir acercando aquí para que vean Más o menos como está, hay mucha piedra Este Voy a tener que tener mucho cuidado aquí, no me voy a caer Vamos para adelante Vamos a ver que pescamos ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y la línea no corre. No se va ni un pescado así. Vamos a darle. La primera. Gracias por ver el video. Este medianito como de como de tres pies. Hace dos años cuando vino de vacaciones se vio bonito. No se que tiburonera. Pero lo mas espantoso que nadamos aquí cerquita. Este. No quiero pescar un tiburón porque. Como ven mi caña no creo que lo aguante. Pero si quiero pescar un monstruo mas o menos. Que se vea bonito en el video. Vamos a echarle. Va para adelante. Decirme suerte como les digo. Tengo que caminar. Estas piedras. Un poquito peligroso. Casi me caigo. Pero. Es necesario moverse porque. Llevo treinta minutos ahí. Y no hemos tenido ninguna. Ninguna este acción. Para ir por las cañas de este árbol. Pero mas voy a mover mas para aca. Este quinquete de aqui. Este. Podemos tener mas suerte. Pero. Como les digo. No tengo mucho tiempo. Yo tengo una hora. Tal vez menos. Este. Esta bonito. Pero no. No pican. Este era. El lugar que mas quería pescar. Desde que llegue. Al. Al viaje. Que es donde menos. Este acción hemos tenido. A ver. Dejenme. Este. Poner la cámara en el otro lado. Voy a calar aqui. Este. Este ratito. Este pedacito. Quiero ver si alcanzan a ver esto. Si ven los delfines que van saliendo de afuera. Ahí van. Y ya está señores, la primer captura del día, ya me estaba un poquito desesperando, que no sacamos nada, no estoy seguro, como les dije, que es muy bonito, plateado, si alguien sabe, ponganlo en el comentario, por favor, vamos a seguir sacando, y que siga la pesca, puro sácalo, está bueno para hasta el plato, para echarse un cevichito, pero rico, hola vamos a seguirle. Ahora lo que estoy haciendo, le estoy quitando, estoy quitando la cabeza al camarón, pero le dejo todo, todavía el cuerpo, para que esté un poco duro y se atore del gancho y la pueda tirar con fuerza, y lo de atrás está blandito, es donde termina el gancho. Funcionó, vamos a ver si sigue funcionando esto. Y así se ve más real el camarón, que nomás ponerle un pedacito, le pongo todo el camarón completo así. No se alcancen a ver todavía, ahí viene el barco del pirata, está muy bonito. Ahí viene el barco, a ver si ya llegó, no se si lo alcancen a ver. Me tengo que mover tal vez. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Gracias por ver el video. 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 Este, vamos a estar haciendo videos ahí, comida y cocina. Este está, está enojado. Pero este, van a ser muy bonitos. El lugar es hermoso allá. Me regusta ir allá. Este, ya nos vamos a estar viendo la próxima semana, como les digo. Muchas gracias. Ahí está el, el bagne, miren. Muy bonito. Hasta pronto, raza.